Cóctel de marisco fácil Empezamos haciendo la salsa rosa En el vaso de la batidora vamos a poner el huevo, el aceite, la sal y el zumo de medio limón Ponemos la batidora y lo pegamos al suelo del vaso de la batidora sin moverlo Como veis ya está emulsionando Y cuando empiece a hacerse la mayonesa subimos y bajamos muy despacio Haremos esto hasta que la mayonesa esté hecha Agregamos los demás ingredientes, la mostaza, el ketchup y el chorroncito de coñac Y mezclamos con la batidora Si vemos que la salsa es un rosa muy claro le añadimos más ketchup o un poquito de tomate Lavamos y escurrimos nuestra lechuga y la cortamos muy fina El aguacate pasamos por la mitad, le quitamos el hueso con un golpe seco de cuchillo Con una cuchara sacamos el aguacate y luego lo único que tenemos que hacer es cortarlo en daditos La piña en almíbar también la cortamos en trocitos Ahora vamos a emplatar Lo podemos hacer en un plato o en un vaso como yo bonito O una copa de cóctel Ponemos primero la piña, luego el aguacate y por último nuestra lechuga Por último le ponemos los langostinos pelados Lo único que hemos dejado es la cola sin pelar Añadimos un poquito de salsa rosa y el resto lo dejamos en la salsera Para que cada uno se eche lo que quiera Aquí tienen los ingredientes para poder hacer este cóctel de marisco fácil Guarnición para carne o pescado Apuntar que os digo los ingredientes Cuatro patatas grandes Dos manzanas Un vaso de vino de Pedro Ximénez Un vaso de vino blanco, si puede ser Montilla o Moriles muchísimo mejor El zumo de un limón Una pastilla de caldo Sal y pimienta negra molida Aceite de oliva Pelamos las patatas Y las vamos cortando a rodajitas muy finitas Esto lo hacemos así Para que tarden mucho menos en hacerse las patatas Una vez terminadas de cortar nuestras patatas Salpimentamos Con nuestras manzanas vamos a hacer lo mismo Primero vamos a pelarlas Y luego vamos a cortarlas en rodajas muy finitas Como las patatas ¡No no 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 no! Luego le ponemos el zumo del limón para que las manzanas no se pongan oscuras Y al igual que las patatas, salpimentamos también ¡Uy! ¡Sorpresa! No hemos encontrado media manzana No pasa nada, terminamos de cortar y seguimos mezclando Y ya está Untamos con aceite el molde que vayamos a utilizar para meter en el horno Luego vamos colocando capas de patatas y manzanas hasta terminar con todas las patatas y todas las manzanas En un bol ponemos los dos vinos, el Pedro Ximénez y el vino blanco Montilla Moriles La pastilla de caldo desmenuzada Con una varilla vamos a mezclarlo todo muy bien para que se integren bien todos los sabores La mezcla anterior se la añadimos a las patatas y a las manzanas Lo metemos al horno precalentado a 180 grados durante unos 45 minutos Aquí tenéis la guarnición de carne o pescado terminada Espero vuestros comentarios para que me digáis que os ha parecido esta receta Picantón con cítricos y miel de romero Los ingredientes que vamos a necesitar son Dos picantones, una cebolla fresca, una naranja pequeña, un limón pequeño, una lima, un bote de patatitas cocidas Dos cucharadas de miel de romero, romero, sal y pimienta negra molida, aceite de oliva Los cítricos, o sea, la naranja, el limón, la lima, lo vamos a partir por la mitad Una de las mitades la vamos a partir otra vez por la mitad Esos cuartos vamos a meterlos dentro de los picantones Un cuarto de lima, un cuarto de limón y un cuarto de naranja y un trocito de romero Con una cuerda de cocina vamos atando los muslos De los picantones y las alitas pegadas al cuerpo Para que cuando se hagan cojan una forma bonita y más apetecible Le ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Y lo untamos todo muy muy bien Salpimentamos los picantones por todas partes Ahora vamos a meterlo en el horno precalentado a 200 grados durante 10 minutos Mientras ponemos en una sartén un buen chorreón de aceite y la cebolla fresca picada Y vamos a pochar Una vez que hemos pochado la cebolla fresca Cogemos y añadimos el zumo de los cítricos que antes hemos cortado O sea, la mitad y el cuarto que nos quedaba Agregamos también las dos cucharadas de miel de romero Y salpimentamos Movemos para que se mezclen bien todos los sabores Sacamos del horno los picantones Y bañamos con esta mezcla Meteremos en el horno durante 40 minutos A 200 grados como hemos comentado antes Cada 10 minutos sacaremos del horno Y regaremos con nuestra salsita Para que coja colorcito y sobre todo coja sabor 10 minutos antes de terminar la cocción Echaremos las patatitas Para que cojan también sabor y cojan también color Listo, ya tenemos nuestro picantones Acordaros de cortar las cuerdecitas y quitárselas No me diréis que ese dorado tan bonito nos dice comerme Ah, y no olvidaros del pan Porque esa salsa está... Mmmmm... Tronco de navidad de naranja En una olla vamos a poner nuestro huevo con la sal y el azúcar Y mezclamos, así lo iremos haciendo con todos los ingredientes Añadimos ahora nuestra ralladura de naranja Y nuestra maicena Y volvemos a mezclar Ahora los líquidos El zumo de naranja, el agua Y como no, terminamos de mezclar todo muy muy bien Ponemos la olla en el fuego y sin dejar de mover Esperamos que espese Cuando ya tengamos hecha nuestra crema de naranja Lo único que nos queda es añadir nuestra mantequilla Esto le va a dar un brillo espectacular Ahora vamos a hacer nuestra plancha de bizcocho En un bol grande ponemos los huevos y el azúcar Batimos Añadimos la harina Y terminamos de mezclarlo todo En una bandeja vamos a poner papel de horno Y en medio nuestras rodajas de naranja Como veis, tres en el centro Y dos a cada lado Las rodajas de naranja tienen que estar finas cortadas Ponemos encima nuestra masa de bizcocho De bizcocho Extendemos y hacemos un recuadro alrededor de la naranja No os preocupéis porque no se cubra la naranja Siempre sube un poco Lo metemos en el horno a 150 grados precalentado Durante 12 a 15 minutos Cuando tengamos hecha la plancha de bizcocho Sacamos Ponemos encima nuestra crema de naranja Y vamos a enrollarla Tener mucho cuidado Porque al estar recién hecha Quema bastante Una vez que tengamos nuestro tronco hecho Nuestro rollo hecho Lo dejamos enfriar Os lo vuelvo a decir Con mucho cuidado Porque esto ¿Veis el humo? Esto quema bastante Miradme a mí las manos El que te quemes un poco no pasa nada Porque os puedo asegurar Que la recompensa es estupenda Una vez que tengamos nuestro tronco de navidad frío Lo ponemos en el plato Donde vayamos a servir Alrededor le vamos a poner Un poquito más De crema de naranja Y luego decoramos Al gusto Yo le he puesto Unas canelas en rama Y unas estrellas de anillo Aquí tenéis los ingredientes Para hacer este tronco de navidad De naranja Si te ha gustado este menú de navidad Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Que la propaga no perderte La propaga no perderte Un mas de acercarse Y es un plan de aranja